Como quisiera regresar el tiempo, volver al pasado Allí donde con frenesí tu alma y la mía se amaban Porque solo quisiera que tú me quieras Es la orquesta Amigos del Mantaro Y la voz sentimental de Natividad Natividad Juanca Con mucho cariño del Perú Para el mundo Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día cuando juramos amarnos Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames Así como el primer día cuando besas de mis labios Quisiera que tú me ames, quisiera que tú me ames Así como el primer día cuando juramos amarnos Quisiera que tú me ames, quisiera que tú me ames Así como el primer día cuando besas de mis labios Te di mi amor, te di todo mi cariño En cambio tú, olvidaste tus promesas El de querer, el de querer, el amor El de querer, el amar hasta la muerte ¿Qué te pasó? ¿Dónde están esas promesas? Nunca dejes de mis labios Nunca dejes de amarme Porque sin ti moriría de pena No llores, Olivia de Rodríguez Quisiera que tú me ames, quisiera que tú me ames Así como el primer día cuando juramos amarnos Quisiera que tú me ames, quisiera que tú me ames Quisiera que tú me ames, quisiera que tú me ames Así como el primer día cuando besas de mis labios Te di mi amor, te di todo mi cariño En cambio tú, olvidaste tus promesas El de querer, el de querer, el amar hasta la muerte ¿Qué te pasó? ¿Dónde están esas promesas? Vamos en herida de Quintana, con rayos de clínico Vamos Arturo con prosa, ¡qué lindo! Todo se ha hecho costumbre y ya nuestro amor Se apagó a través del cuerpo Y ya no sientes el fuego, el fuego de amor Todo se ha hecho costumbre y ya nuestro amor Se apagó a través del cuerpo y ya no sientes el fuego, el fuego de amor Que con ti ya no sientes el fuego, el fuego de amor Y ya no sientes el fuego, el fuego de amor Y ya no sientes el fuego, el fuego de amor Y ya no sientes el fuego de amor